Señoras y señores, a continuación, Maríngel Chapin desde Nueva York, la capital del mundo, presenta TV Exclusivo, desde Nueva York, a continuación ¡Venga ese aplauso, Nueva York! ¡Qué rico desde Nueva York, Maríngel Chapin, su amigo y hermano, una vez más, con su programa TV Exclusivo! ¡Bienvenidos a ustedes! Y por primera vez se conectaron a través de la línea cibernética ¡Qué bueno que nos están viendo por allá, por Ecuador, Venezuela, Belice, Guatemala, Honduras! ¡Wow! ¡Cuba también ya están! ¿Tienen acceso al Internet, verdad los muchachos allá? ¡Adiós! ¡Pero qué vaina! Como dicen los muchachos allá por Santiago de los Caballeros en República Dominicana Se está reportando nuestra gente linda también, que nos están viendo a través del Internet Recuerden, estamos bronzenet.org Los viernes a la una de la tarde y a las diez de la noche Corran el chisme por Puerto Rico, la isla del encanto, porque hoy viene una delegación Maravillosa de ese gran desfile puertorriqueño que viene ahora en junio 3 A lo largo y lo ancho de Grand Concourse Señoras y señores, 25 aniversario, es fácil decirlo, pero que mucho trabajo Ha llevado 25 años de trayectoria del desfile puertorriqueño del Bronx Y hoy, gracias, gracias a ellos me dieron ese privilegio Me están honrando con ser el embajador internacional Por eso es que les traigo, pero de verdad, como ocho o diez países hermanos latinos Que van a mostrar su colorido, su folclor y todas nuestras costumbres latinas El orgullo nuestro se va a mostrar ahí en la Grand Concourse El 3 de junio, el 3 de junio, desde la calle 187 a lo largo hasta Van Conlan Avenue Y ahora, a bailar Y como se baila Se baila así Se baila así Se baila así Se baila así Con sabrosura Con sabrosura Y como se goza Así ¿Cómo se goza? Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Venezuela también, en Perú se goza, Ecuador también, allá por Europa, disfrutan también, y en todo el mundo. En el estatus musical de lo que son ya estrellas, ya admiradas por todo el mundo, que han recorrido ya con ese talento que nace directamente acá en Nueva York, la capital del mundo, cuando nosotros estamos con mucha estrés, pues es bueno prender la televisión y tener programas que nos den energía. Ahora, la parada puertorriqueña del Bronx estará realizando su aniversario 25, celebrando el 25 aniversario directamente en esta parada puertorriqueña que se va a realizar el 3 de junio, a partir de las 11 de la mañana. La invitamos para que a usted y su familia y toda la multitud que queremos que esté presente, gritando, moviendo, traiga su bandera, traiga, si puede, una la bandera de su país con la bandera de Puerto Rico, para que vean que somos hermanos los latinos, estamos uniéndonos a esa maravilla que está haciendo el comité puertorriqueño acá en Nueva York. 25 años de aniversario, señoras y señores, tenemos nosotros que celebrar con gusto y con mucho honor y orgullo que somos puertorriqueños, somos latinos, uniéndonos con nuestra colonia puertorriqueña para disfrutar del magno evento por su 25 aniversario. Así nos dice Rubén Ríos, Nelson González y Francisco González, también así mismo. Señoras y señores, ellos están al frente de lo que es con un gran grupo de personalidades que yo los admiro muchísimo por el gran trabajo que vienen realizando. Así es que más adelante vamos a presentarles las diferentes edades de los reyes, reinas, tenemos de todas las edades participando. En este evento que se va a realizar el 3 de junio, para que usted diga, viva la Isla del Encanto, viva Puerto Rico, viva Latinoamérica, juntos seremos mucho mejor. Ahora, con el aplauso del público aquí presente, que tenemos un público lleno de energía, vamos a recibir ese aplauso para Brianna Pérez, una bailarina de apenas 7 años. Bienvenida a TV exclusivo, Brianna, ¿cómo estás haciendo? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo estás ahora? 7. 7. ¿Cuál edad te empezaste a danzar? Y yo estaba... 5, 4... 6. ¿6? Un año solo en danza, ¿verdad? Ok. Con ese aplauso, vamos a animar a Brianna Pérez, señoras y señores, venga la música. Agua Anile, Agua Anile. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Agua Anile, Agua Anile Magal. Agua Anile, Agua Anile Magal. Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Eh, Kiri, Elayza, Priti, Elayza No me metas a mi moña, que yo también me sé eso Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Oye, todo el mundo reza, que reza Para que se acabe la guerra, eso no se va a acabar Eso será una rareza ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito, qué bonito, señoras y señores! ¡Claro que sí! El aplauso ese es fuerte para... Brianna Pérez Y ese sabor puertorriqueño que nos dejó con ese bailecito tan rico Eso es bueno para ustedes, hermanos, que estamos así pesaditos, ¿verdad? Estamos un poquito gorditos porque estamos comiendo mucha yuca Mucho bananito, mucho mangú ¿Ah? Mucho lechón también, claro Ahora ya podemos comer el sabroso lechón, bien doradito ¿Se recuerdan del gallo? El gallo estaba cocinando y hizo muy famoso la lechonera allá en Webster Ahora lo tenemos allá en mi barrio, en Soundview, Castex Hill, en Seward Avenue Por ahí está la lechonera donde está el famoso cocinero, el gallo, como le llamamos amigablemente Claro, así que para más informes llamen a Marín del Chapin Yo los conecto con todos los sabrosos que nos brindan nuestra comunidad latina Señoras y señores, Briana Pérez viene más adelante porque vamos a hablar un poquito más De lo que es la parada puertorriqueña Vamos a despedir a una reina de verdad bailarina Y ella es Briana Pérez La despedimos con un aplauso, claro que sí Gracias mamita Con ese aplauso, así mismo vamos a invitar también a otra representante de lo que es la parada puertorriqueña Ellas tienen una posición muy importante La juventud, divino tesoro, está participando en la parada puertorriqueña Y nosotros este programa se lo estamos dedicando directamente a lo que es la parada puertorriqueña del Bronx Vamos a correr un poquito el video después de que Kenji nos va a cantar un tema de verdad que usted lo va a reconocer maravillosamente Rápido, porque es uno de los temas muy preciosos de la Isla del Encanto, Puerto Rico Nosotros vamos a desfilar con diversas culturas allá apoyándonos el 3 de junio Acuérdese, ya mismo el 3 de junio llega y nosotros estaremos desfilando Bien, señoras y señores Solicito el aplauso bien fuerte Para recibir a Kenji De la Isla del Encanto, Puerto Rico Venga la música, canta preciosa Yo sé lo que son los encantos De mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Preciosa Yo sé de sus hombres trigueños Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Isla del Caribe Isla del Caribe Borinquen Preciosa te llaman las olas de mar que te dañan, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero canteo del indio bradío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu victoria, no importa el tirano te trate con letra amarrar. Preciosa serás sin bandera, sin la voz ni gloria, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu victoria, no importa el tirano te trate con letra amarrar. Preciosa serás sin bandera, sin la voz ni gloria, con preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón, y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor. Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueña, puertorriqueña, yo seré puertorriqueña, y pronto requiera que ande, oh, 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 porque lo llevo en la sangre, por el sí de mis padres, Y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico Y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico O cantas otro género musical también Sí, empecé a cantar a los 5 años de edad Y yo canto diferentes clásicos de música Qué bonito, cuántas veces has participado en la parada puertorriqueña del bronzo En los eventos que se realizan en Nueva York Hace tiempo que yo participo de chiquita Y ahora soy la primera princesa del 2011 Don't be lost ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!